¿Qué es la llamada Mitzvah? ¿Por cuánto que yo estoy haciendo una Mitzvah? ¿Patur de otra Mitzvah? Ahorita esta lajada existe Si yo estoy haciendo una Mitzvah de Rabbanán Y la Mitzvah que me viene enfrente Es una Mitzvah de la Torá ¿Cuál va a salir en este caso? Como el caso que mencionamos anterior Una persona que está haciendo la Amida Y llega a Birkat Kuanim Birkat Kuanim es una Mitzvah de la Torá La Amida para nosotros es una Mitzvah de Rabbanán Entonces si tiene Mitzvah de la Torá Y Mitzvah de Rabbanán Él está haciendo la Mitzvah de Rabbanán Y también va a empujar a la Mitzvah de Oray Sobre esto trajeron varias Reayot Una de las Reayot es un Hatán Un novio Que él está diciendo Que un novio Dice La gente que está alegrando al novio Son Peturín de Kiriachemá Alegrar al novio no es una Mitzvah de la Torá Y aún así Están Peturín de Kiriachemá Hoy en día decimos que no hay motivo Porque también el novio dice Kiriachemá Porque igual nunca nos concentramos Pero la halajada es que el que alegra también Patur Si el que alegra también Patur yo que veo Aunque la Mitzvah de Alegrán del novio No es una Mitzvah de la Torá Entonces vemos que aún hay una persona Que está haciendo una Mitzvah de Rabbanán Y no tiene Zucca ¿Por cuánto que él está haciendo una Mitzvah De ir a ver a su Rabino? Patur de la Mitzvah de Zucca Aún que esta Mitzvah de ver al Rabino Es una Mitzvah de Rabbanán Esto no es claro Porque alguien dice que es parte de la Mitzvah De la Torá De respetar al Rabino Y eso sí es Mitzvah de la Torá Pero la base para ir a visitar La hermana no trae por respetar al Rabino Si la hermana lo trae por el Nabi El caso de Liahu Que fue a verlo De Elisha Que fue a verlo la mujer Y dijo Entonces vemos que si es base de Nabi Es una Mitzvah de Rabbanán Y aún así Eso empuja a una Mitzvah de la Torá La Mitzvah también La hermana también lo trae Sobre la Jot de Abelut Si una persona está con una vel El Maguen Abraham trae Que no necesita salir de la vel Aunque va a perder Una persona que cuida a un muerto También no necesita salir de eso Aunque son solo Mitzvah de Rabbanán De todo esto sale Que también en Mitzvah de Rabbanán Si la persona hace una Mitzvah de Rabbanán Es Patur de una Mitzvah de la Torá ¿Cuál es la lógica? Dice el Kovechuri En cada Mitzvah de Rabbanán Tiene también Mitzvah de la Torá No se puede decir más Si la persona ya está haciendo algo Para volar Es mejor que la persona Esté concentrada en lo que está haciendo Si yo le voy a decir Tú haces algo Y llega otra cosa Necesitas también hacerla Y normalmente Cuando la persona hace dos cosas Nada le sale bien Mejor yo prefiero Que haga lo que está haciendo Y lo haga bien En vez de hacer dos cosas Que salga una más o menos Y la otra más o menos también Prefiero que haga lo que hace Que lo haga de manera correcta ¡Suscríbete al canal!